...corazón, feliz en el palandero, y le vivió a las muchachas, y comprarme el carro normal, y le volvió la pago, y entonces, ¿cuál es el perro? Suena la mar del diván, cada vez que se me antoja, los tucanos de Tijuana, y los huevos, Santa Rosa, también donde quiera que hagan, que explosión orteña toca. También donde quiera que hagan, que explosión orteña toca. Las pruebas, ya están marcadas, se han visto por todos lados, se romó en un techo, que en su nombre está el marón, corta besos iniciales, nuevo líder y asociado, ...que gozando en protección, lo tiene la policía, que tiene mucha vida, muy regalados del día, por eso el vero copa, que hace los que no lo miran, ...que quiero yo por él, ...que no se puede detenir, nadie lo va a detener, eres un hombre decidido, trae mucha gente a su mando, ...todos poderes y chivos.